con Eva Riondo y Dolores Escardó. Bienvenidas, muchas gracias, buenas noches. Y queremos conocer un poquito más de esto que es Red. Cuéntanos. Bueno, Red es una red de espacios culturales de la comarca Viedma-Patagones. Somos siete espacios que nos empezamos a encontrar para pensar en conjunto cómo potenciar, cómo visibilizar nuestro trabajo desde la autogestión y la independencia. En principio somos estos siete espacios porque nos fuimos conociendo de a poco. Está abierta la red, aquí otros espacios se sumen. Y bueno, lanzamos como esta primera actividad en conjunto que es un circuito para hacer un recorrido por los diferentes espacios. El sábado en Viedma, el domingo en Patagones, en distintos horarios para que la gente pueda ir recorriendo y en cada lugar ofrecemos una actividad distinta, gratuita, abierta al público para que, bueno, sepan dónde estamos, qué existimos, las actividades que desarrollamos. De eso se trata Red. Y el lanzamiento oficial de la red, vamos ahí a presentar, a contar, a leer un manifiesto donde tenemos algunas bases y fundamentos de lo que creemos que es la autogestión y la independencia. Y bueno, eso, darnos a conocer a la comunidad. ¿Y cuáles son estos siete espacios y cómo va a ser ese recorrido? No sé si, por lo menos para ir contando algún horario o cómo comenzar. Ahí tenés el machete. Sí, tengo el machete porque justo esta parte es la que me toca, es la que no soy muy buena. Estos espacios son Etanamat, que vamos a arrancar el sábado a las 4 de la tarde con esa primera actividad. Por supuesto, en pantalla estamos viendo domingo. A ver si por ahí podemos ver. Es una clase abierta de danzas árabes, Etanamat, que queda acá en Viedma. El sábado sería el circuito en Viedma, donde somos parte de 4 espacios. A las 6 de la tarde, en Honoria Cultural, va a haber un taller perfecto, donde se van a dar herramientas para presentar proyectos enfocados básicamente para artistas y creativos que puedan armar su portfolio. Y bueno, es un taller abierto también. A las 20 está en Cultura Viva, Música y Lectura. Y hacemos el cierre de este sábado en Viento Onírico, a las 22, donde va a haber una varieta en red, donde va a haber música, pintura y poesía. Se va a estar desarrollando a lo largo de un par de horas, tampoco es algo muy extenso. Y todas estas actividades son libres, abiertas y gratuitas, como bien decía Loli. Y después ya el domingo está en el limonero, va a haber un taller de astrología a las 4 de la tarde. Luego en Casa Tomada a las 6 va a haber una recreación de textos sobre alquimia de las mujeres en la cocina, una degustación de comidas y limonada. Y ahí hacemos el cierre a las 20 en Expresión Raíz, donde vamos a hacer la presentación como oficial, digamos, de un manifiesto, donde contamos un poco cuáles son los principios y las bases de esta red. Y también es una convocatoria abierta a aquellos espacios que se sienten representados con esta identidad que venimos un poco construyendo. tratando de hacer eco un poco de lo que está sucediendo en la comarca y generar una identidad del territorio desde la autogestión, digamos. Por ahí, haciendo este foco, distinguiéndonos un poco de lo que es más comercial y de lo que es, digamos, un poco más institucional, digamos. Sí, la política pública. Claro, de la política pública, exactamente. Pensaba un poco en algunas charlas anteriores que hemos tenido, Eva, cuando contabas cómo nació, cómo se gestó, viento onírico, bueno, en el post-pandemia, en la necesidad de abrir espacios para la cultura, ¿no? Para artistas locales que no tenían dónde, ¿no? Y un poco creo que esto trae a la muestra, ¿no? Porque muchos de los lugares que se van a estar recorriendo nacieron de la misma manera. Exactamente, sí. Y además lo interesante es que hay como una complementación porque cada espacio tiene una identidad particular. Algunas se dedican más a la danza, otros son más galería de arte. Si bien se conjugan diversas expresiones artísticas, hay como una identidad propia en cada lugar. Entonces, como que hay una complementación y un crecimiento también grupal donde, bueno, vamos caminando de a poquito, un poco también problematizando acerca de reglamentaciones y un montón de cuestiones que hay vacíos legales que no nos enmarcan con la identidad que nosotros venimos, digamos, a estar construyendo, digamos. Así que hay un montón también para seguir de conjunto construyendo. Y pensando en esto también que muchas veces se escucha a la gente que dice en Viedma no pasa nada o en Viedma no hay nada para ver o en Viedma... Y hay un montón de espacios que generan mucho, tal vez, encontrando la diversidad, ¿no? No estas obras que por ahí vienen de Buenos Aires hablando de teatro, ¿no? Sino local y con grandes artistas que tenemos en la comarca y que también invitan a gente de afuera. Sí, hay fines de semana que mirás la agenda y hay muchas cosas en muchos lugares. Y también, bueno, esta idea de pensarnos colectivamente me parece que potencia el trabajo, digamos. Desde la cultura, digamos, si nos pensamos aisladamente como, bueno, yo hago esto, vos aquello, vos allá, yo acá. Y, bueno, la verdad es que no se crece, no se generan más cosas, no nos enriquecemos como espacios culturales. Entonces, la verdad que esta idea de encontrarnos, debatir, pensarnos, ir, venir, volver, sí, somos esto, no, pero también somos esto. O sea, es mucho lo que tenemos por construir, pero me parece que siempre es desde lo colectivo y desde la posibilidad de dialogar y encontrarnos con otros, otras que también están haciendo un caminito parecido y es en ese recorrido que, bueno, que podemos darle mayor visibilidad. Lo que hacemos que, como decís, es un montón, porque sí, de verdad que hay, que cada vez hay más espacios con características diversas, con recorridos distintos, pero sí creo, y por lo menos esta es una de las bases del manifiesto, que pensamos el arte y la cultura como un trabajo. Y eso, y los espacios culturales y la gestión cultural también como un trabajo, digamos. Es difícil, porque es un recorrido más, de remarla un poco más, pero bueno, apuntar a eso, digo, y potenciar eso, me parece que también es una de las bases para pensarnos, digamos. Sí, también, digamos, la cultura como un derecho, entonces también tratamos, digamos, los espacios de tener conciencia de ser accesibles, que sean populares o de tener ciertas características como de algunas entradas no excluyentes, tratamos, digamos, de tener presente, digamos, a la cultura, no simplemente como una mercancía, más allá, digamos, de darle lugar a artistas que son locales y que no tendrían otro lugar, porque espacios pequeños como para presentarse por primera vez no había, eso es por un lado, pero por otro lado también tenemos presente que estamos marcando agenda, que somos, digamos, actores sociales que nos estamos encontrando, juntando, y también vamos a empezar a demandar de ciertas políticas públicas que están, digamos, ausentes, y bueno, en un contexto también bastante complejo, donde nos da un poco de miedo este avance, pero también estamos fortalecidos para poner cuerpo y seguir construyendo con la claridad de que es por este lado, digamos, que es desde las bases culturales, que es desde lo colectivo y que es incluyendo... Sí, de generar pensamiento, también pensamos el arte como un espacio de transformación, o sea, me parece que es desde ahí, digamos, donde se puede también potenciar otra cosa, digamos, si los espacios de cultura y de arte que apunta, digamos, a la construcción del pensamiento y también de emoción, digamos, de como verse con lo que uno ve, digamos, que eso que sucede ahí, no sé, un entretenimiento, digamos, no pensarnos como un entretenimiento, bueno, vamos a pasar un buen rato y listo, no, bueno, sucede mucho más en el arte. Sí, interpelar y, digamos, que haya algo, la subjetividad de las personas que movilice, que haya como algún cambio... Y encontrarse, además, ¿no? Sí, es un espacio de encuentro, ya es un montón, o sea, ya que haya 10, 15, 20 personas juntas... Es un montón. Sí. Quien quiera sumarse a este recorrido, ¿cómo se hace? ¿Hay que anotarse previamente en algún lado, redes, direcciones? ¿Cómo es? No, en realidad, en el Instagram de la red que acaba de nacer y de nuestros espacios... Ahí aparece, red de espacios culturales. Sí, ahí está la información de cómo es el recorrido. Pusimos un punto de encuentro un poquito antes de las 16 en la fuente, porque vamos a tener algunos autos nuestros, digamos, para quienes quieran iniciar el recorrido con nosotras. Y después, de lugar a lugar, nos vamos a ir también movilizando en conjunto, pero bueno, se puede ir a uno y no a otro, y después ir al otro, no es que hay que hacer todo el recorrido, porque empieza a las 4 y termina a las 10 de la noche, o sea, no a las 10, a las 10 termina en la última programación. Pero bueno, sí hicimos como un recorrido que permita que quien quiera hacer todo, pueda hacer todo. Y si no, intentar, bueno, ir movilizándonos. De todos modos, bueno, hay lugares que... Y a la misma parece ir en la plaza... Sí, claro. En Patagonia están como más cerquitas los lugares. O sea, estamos como... Sí, desde la plaza del centro, uno a 10 cuadras, otro a 5, otro a... Así que ese recorrido lo hacemos caminando. Está bueno, pero cualquier información que necesiten, ahí está la red de espacios culturales en Instagram. Bueno, les agradecemos por estos minutos y, por supuesto, mantenemos el contacto para cualquier otra actividad que surja. Y está bueno esto de hablar, me interesó lo que decía, esto de llenar los espacios vacíos que hay, y legales para el funcionamiento también de estos espacios. Me parece que también es una... Sí, es la próxima. Sí, es la próxima acción, así que ahí volveremos. Dale, está bueno. Gracias al pendiente. Gracias. ¿Nos vamos a un corte, Américo? Dale, volvemos en un ratito con más Encuentro Informativo.